El presidente de la República, Nayib Bukele, aparece por segunda ocasión consecutiva como el mandatario mejor evaluado a nivel mundial, según un ranking publicado por la consultora Mitowski correspondiente al mes de julio. En esta ocasión, tres de los 19 mandatarios evaluados se ubican en la categoría de sobresalientes al obtener más del 60% de aprobación, siendo el presidente Bukele el único en superar la barrera del 80%. El top 5 de presidentes mejor evaluados a nivel mundial es el siguiente. Nayib Bukele con 84% de aprobación. Le sigue Leo Baradkar, primer ministro de Irlanda con 75%. En tercer lugar, la canciller alemana Angela Merkel con 71%. Continúa el presidente peruano Martín Vizcarra con 65% de aprobación. Mismo porcentaje obtuvo Giuseppe Conte de Italia. Comparando el mismo ranking realizado en enero anterior por esta casa encuestadora, el presidente Bukele aumentó en tres puntos porcentuales sus niveles de popularidad. Haciendo el mismo ejercicio, pero en América Latina, el presidente Nayib Bukele también aparece en primer lugar. Le sigue Martín Vizcarra de Perú, Luis Alberto Lacalle de Uruguay en lugar y en el cuarto puesto, el presidente argentino Alberto Fernández.